¿Cuáles son las medidas que ha tomado y prevé tomar la consejería en esta nueva normalidad para las trabajadoras y usuarios de ayuda a domicilio? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Le puedo garantizar que durante todo este tiempo nuestra prioridad ha sido la de proteger la salud de los trabajadores y de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Para ello, en coordinación con las entidades locales, que son las administraciones que tienen la competencia, que contratan a las empresas de ayuda a domicilio, se establecieron una serie de criterios que restringían el trabajo que se realizaba dentro de los hogares, de manera que se minimizara ese riesgo tanto para los usuarios como para los trabajadores y trabajadoras de este servicio. Al mismo tiempo, se flexibilizaron también las condiciones en que se podía prestar este servicio. De hecho, ha habido administraciones que lo han hecho a través de llamadas telefónicas, a través de ayuda psicológica, suministrando alimentos, en lugar de realizar la comida en casa, suministrando alimentos, ayuda a domicilio. Y, finalmente, desde la consejería se habilitó un fondo económico, un fondo extraordinario en el mes de marzo-abril de 9 millones de euros para que los ayuntamientos y las diputaciones pudieran hacer frente a los costes derivados de la crisis, especialmente el tema de las ayudas de emergencia que iban incrementándose, pero también de la compra de EPIs de equipos de protección individual, la contratación de personal o reforzar, como en este caso usted me pregunta, el servicio de ayuda a domicilio. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. Yo no sé si me encaja mucho ese relato que acaba de hacer señora consejera. Mire, haga este mismo recorrido que ha hecho conmigo en este momento. En primer lugar, lo que ustedes mandan a las entidades locales es un plan de contingencia que presupone reducir a las necesidades básicas el servicio de ayuda a domicilio, que podía parecer lógico para reducir el riesgo de contagios. Pero esto nos lleva a un segundo momento y es la situación que genera ese cambio en los servicios de ayuda a domicilio. Y se generan dos situaciones, sobre todo la primera de ellas es que las trabajadoras van a hacer uno o cuatro o seis servicios al día con los mismos guantes y la misma mascarilla porque las empresas privadas que gestionan el servicio no les dan el material de seguridad que necesitan. Por lo tanto, mandan a las trabajadoras sin protección. Y se da una segunda situación, que los usuarios empiezan a dar de baja porque tienen miedo al contagio. En primer lugar, lógicamente, porque están mandando a las trabajadoras sin protección o porque sus cuidadores habituales están en casa. ¿Quién paga esa bajada de servicios que se da de los usuarios de ayuda a domicilio? Pues lo pagan las trabajadoras, que van a tener o bien que hacer arrastre de horas de aquí a que acabe el año en algunos ayuntamientos o diputaciones o bien que han visto reducidos sus salarios porque tienen menos servicios que atender. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho la consejería realmente para proteger los derechos laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio? Pues permítame que le diga que creo que más bien poco. Y ahora estamos en un tercer momento. La nueva normalidad, se van restableciendo los horarios, los usuarios vuelven a darse de alta y entonces lo que me pregunto es qué van a hacer a partir de ahora. Porque hasta ahora no han hecho nada, pero ¿qué van a hacer a partir de ahora? Porque no ha existido en estos meses una sola medida en este sentido. No olvidamos en este presente lo que ha ocurrido en el pasado. Que mandaron a las trabajadoras sin protección, que dejaron solos a los ayuntamientos. Usted ha dicho que colaboraron con las entidades locales. ¿Sabe quién gestionaba con las empresas que no estaban dando protección a sus trabajadoras? ¿Sabe quién lo gestionaba? A los ayuntamientos. A la gerencia no se la vio aparecer en ningún momento. Estaban los ayuntamientos solos gestionando con las empresas que tenían descontrolado el tema de la protección. Unas empresas a las que eso sí, se paga con dinero público, con el dinero de todos los castellanos y de todos los leoneses. Esas empresas que no daban protección a las trabajadoras de ayuda a domicilio. Por tanto, yo creo que se puede resumir claramente que ustedes han abandonado el servicio de ayuda a domicilio a las 5.000 trabajadoras y a los 20.000 usuarios. Yo le voy a hacer tres propuestas rápidamente de lo que se puede hacer a partir de ahora. La primera de ellas, que obliguen a esas empresas que gestionan el servicio a que tengan equipos de protección. Lo hicieron el otro día con las residencias. Háganlo también con la ayuda a domicilio. En segundo lugar, que colaboren, pero ahora es verdad, con los ayuntamientos para blindar esos contratos que no protegen los derechos laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Se necesitan contratos garantistas. Y en tercer lugar, homogeneicen las condiciones laborales. Pero al alza, los aplausos para las trabajadoras de ayuda a domicilio son que tengan unas condiciones laborales dignas. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Cuando no llegaba el material de las empresas, lo aportaban a los ayuntamientos. Y a los ayuntamientos mucho de ese material les llegaba a través de las delegaciones territoriales. Era el material que la Junta de Castilla y León ponía a disposición de las entidades locales para que se pudieran, entre otros servicios, prestar estos. Pero también, se lo he dicho, se habilitó un fondo extraordinario de 9 millones de euros que los ayuntamientos podían destinar para estas situaciones, para reforzar ese servicio de ayuda a domicilio. Es verdad que bajó el número de usuarios, es verdad que desde el primer momento que se declaró el estado de alarma, los usuarios se dieron de baja. Pero es verdad que hubo administraciones que crearon bolsas de horas y otras administraciones que flexibilizaron las condiciones de las trabajadoras, de manera que este servicio se pudiera prestar vía telefónica, de manera que este servicio se pudiera prestar llevándole a sus domicilios los alimentos, o de manera que esas trabajadoras pudieran hacer otros trabajos, otros servicios, como por ejemplo, trabajar o aportar en situaciones especialmente difíciles en alguna de las residencias, para no acumular esa bolsa de horas que usted me está diciendo. Para todo esto, la Junta de Castilla y León habilitó fondos. ¿Qué vamos a hacer en un futuro? Seguir habilitando fondos. Hay 20 millones, un fondo extraordinario de 20 millones de euros destinados a los ayuntamientos y el 15%, el 15% de ese fondo se tiene que destinar para servicios de proximidad, para la ayuda a domicilio, para reforzar el trabajo que prestan esas trabajadoras, para que se siga manteniendo el servicio de calidad que se prestaba, para la compra de esos EPIs que son necesarios. Eso es lo que estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León, incrementar esa financiación a las entidades locales para que puedan seguir prestando este servicio con calidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.